Manolo, una victoria importantísima para cambiarle un poco la cara a Alianza y terminar mejor el torneo. ¿Por qué crees que se quedan con estos tres puntos? Bueno, sí, la idea era de ganar el local, que no lo podíamos haber hecho en todo el campeonato. La verdad que fue un partido duro, ellos vienen abajo con los mismos puntos que nosotros. Necesitamos la victoria como sea, y más del local que hace mucho no ha conseguido. ¿Por qué crees que se quedaron con los tres puntos en un partido que en el segundo tiempo lo dominaron, pero no pudieron ser eficaces en el arco de enfrente? Sí, creo que en el primer tiempo nos pusimos en ventaja jugando bien, siendo un poco más que Villarence. Pero bueno, después una serie de tiros libres, algunas pelotas en contra nos fueron metiendo. El gol de ellos llevaba por una desgracia, un penal, no nos habían llegado claro. Y en el segundo tiempo creo que fuimos superiores a ellos. Y en el momento en que se quedaron con un tipo de menos, ahí pudimos marcar la experiencia y los pudimos acorralar. Y bueno, por suerte llevó el gol a lo último. Me imagino que en lo personal el gol también es un envión anímico para terminar mejor el año. Sí, la verdad que en lo personal estoy muy contento por haber vuelto y haber vuelto al gol también. Y más para que sirva como un triunfo y los tres puntos que se tienen en casa. Manuel, felicitaciones por el gol, por el triunfo y que terminen bien en clausura. Muchas gracias.